Bueno amigos, entonces ya estamos nosotros aquí componiendo el fondo, Anderson me vino a ayudar, está cobrando re carísimo Bueno, nosotros ya dejamos colgadas unas vejigas, ahí no puse porque está la bombilla, pero todavía falta, ahí ustedes, ahorita lo que pasa que dice que vienen Vienen las mesas y sillas y todo Ay, mi mamá se lo llevó Yo creo que sí Mira, pero yo le dije que lo dejara ahí Espérate, ahorita lo hubiera gustado Solo aquí en Aurelia, mira, solo para sacar esa basura que se había hecho ¿Ese lo pusieron ahí? Ese era de la hamaca, es que iba a dar su show urbe Pasa en el tubo No, ese era de la hamaca, pero como ya se quitaron las hamacas Bueno, ahorita estamos haciendo esto ustedes Reventadera de vejigas me hicieron ayer Miren, ahí se mira grande el espacio porque quitaron la malla de ahí ¿Cuántos pesos lo vas a agarrar con él? Dos, los dos igual que la vez pasada ¿Está puesto? Ajá Buenos días Buenos días Apaguen este teléfono Prohibido usar teléfono Ya van a decir que te estoy regañando Bueno ustedes, nosotros ahorita estamos haciendo el fondo Pero ya se va a poner el disco Ahorita lo que están haciendo es que ya ahorita van a bajar todo Y hay que poner unas vejigas también en este toldo Bastante porque no vamos a poner el solo así como este Que termina bonito también Tiene bien decodado también los toldos Pero ahí no trae lo Ah, viene ahí trae todo lo de los toldos también Bueno Solo que venga mi mamá le vamos a pedir el El como se llama Sí, ahora hay que amarrarlas porque Ha venido su unos airazos Con todos los airazos No me lo sé Todavía no ¿Qué pasó? Bueno ahí viene mi mamá también Mamá ahí se apuran ¿Quién va a grabar aquí? ¿Qué tengo que hacer? Para mientras Entra ahí Habíamos puesto otras ustedes Pero fíjense que había una más larga que la otra Más ancha Ah, más ancha De largo si estaban del mismo largo Pero una Como que era una cortina más ancha para Azules Y luego no se miraba bien Entonces por eso No, yo no te dije gris Para que se miraran Bueno Anderson, discúlpame Porque estábamos platicando con mi mamá Yo te estaba pidiendo disculpas, vamos Pero ya no Te decía que Hasta por eso vos decidiste poner esto Porque si Mateo se miraba una más ancha y una más angosta y corto Que cabal No quieran de ventanas diferentes Porque una de las Jajaja Viejito Deja ahí un ratito Vení a ver aquí Vamos a ver como queda con esta Venga Venga, ven como yo estoy grabando Urbi ¿También deja un poquito ahí? Ya solo eso te había dicho Ven Solo vení y ayuda aquí ¿Es que es el mismo papel? Pues fíjate que como son más altas Creo que un poquito más tendría que ser también O ahí mismo Ahí mismo Y que quede abajo va Ajá Ah, está bueno entonces Deja la escoba ahí y venís a ayudar Porque yo quiero ayudar pero estoy grabando Aquí Así es Miren ustedes que ya trajeron Ya van a empezar a armar los toldos Y las mesas y las sillas trajeron ya ¿Para sol y por si llueve? Por si llueve también Pero ojalá que no Pero mira que va a ser buen día Chorrasos debo más tarde ¿Por qué vas a decir? No No ha lloviado para mi mero día No creo No Toda la cara ¿De cuándo hubiera noticias? No quedó nada más No quedó nada más ¿Cómo? No quedó nada más ¿No? Ahí está acá Porque se ve más encendido Porque como Es como por el hueso Como por el hueso Entonces no No se miraba blanco Blanco Vieramos metida la luz hasta abajo Pues se puede meter porque como Ah, sí cabrón O sea que para que el fondo sea puro blanco Le pusieron ese fondo Porque Las otras eran Yo no estaba contento La luz Yo te iba a decir Que si ponían las luces azules Solo por acá Y la larga así Como son blancas y azules Combinar los dos colores Bueno amigo ya Cómo se va a ver Si Bueno ya ha redado Ya se ve más bonito Ajá Ay Dios Van a poner luces Todo para que Se mire bien bonito Como un mes que no las he usado Están bien enredadas Están ahí todas amontonadas Aunque uno las eche así Bien ordenadas Pero siempre se enreda Igual que los audífonos Siempre se enreda De una vez se queda para navidad Ya falta poco Ah pero se la voy a robar Así Así es que Con esto empezamos la mañana Del día de hoy sábado Sí Esas son azules ¿Qué más me gustan? Sí También grandes Vendo Gracias Tengo que estar aquí Tengo que estar aquí Ya es como si ya están Se la vano a la navidad abajo Sí Es como si ya están Se la vano a la navidad abajo ¿Qué más me gustan? Es como si ya están Están cerrando la navidad abajo De veras pues yo te iba a decir yo pensando que le habías dicho Así es como va empezando esto Esto fue lo que habíamos hecho ayer, miren ustedes Sí, pero todavía falta Sí, todavía falta ponerle el crepe y todo eso Vean cómo armaron aquí también Así es que se mira más grande aquí porque ya... Quitamos esa malla también Esas son las luces, ya se desenredaron Nada en realidad estaba, ande Ande, nada en realidad estaba, ande Cabal No era tanta cosa Pero ustedes sí ¿Dónde va a ser el enchufe? Ah, el enchufe del pelo Eso es para allá y ese Ay, no contesten porque somos ocupados Ahorita viene a la cancha ya A la cancha están llamando a decirle ¿Qué fuiste a comprar vos? Papel crepe Yo papel crepe Es de este color, miren Gris Es gris brillante Es gris como plateado Algo así Ajá ¿Cómo huele? Ah, sí, eso huele rico Ajá Eso fue lo que fui a comprar Aquí no voy a dejarme Así es Sí Y esas son de las lucesitas Azules Azules De las que nos envió Gladys Sí Gracias Gladys Así es, saluditos para ella y para todos Para mis padrinos Y para todos en general Así es Así es como empezamos la mañana de hoy Pues mi mamá grabó un video Donde estaban cocinando allá Sí Ahí está Ahí Ahí ven nuestros videos Así es Miren cómo va quedando esto No dieron Se jodieron Así es Entonces Por acá vamos a dejar este video Y nos vemos en un siguiente Adiós 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 Adiós